Buenos días a todos, día 41. He quitado el audio porque está grabado con una cámara acuática y parece que se estropeó un poco el micro, así que he tenido que quitar el audio para evitar problemas, básicamente. Bueno, mi familia vino a visitarme, mis hermanos, mi madre y mi tita Loli, y pasemos la mañana en el lago. Lo pasemos genial, bañándonos todos, saltando, disfrutando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No montar la tienda. Y bueno, deciros que mañana os intentaré buscar el mapa, marcarlo bien, para que veáis la ruta que voy a seguir a partir de ahora. ¿Vale? Espero que os guste todo lo que voy a ver a partir de ahora. Bueno, espero que os guste todo lo que vaya a ver a partir de ahora. Carcassonne se acaba. Empieza el nuevo rumbo. Nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino. Buenas noches.